Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la ciudad francesa de Marsella y bueno, Marsella se prepara para acoger el próximo F1 Live y bueno, el teniente alcalde de esta ciudad francesa asegura que han llegado a un acuerdo para acoger el evento en las calles de esta ciudad y bueno, de esta ciudad gala y bueno, espero que sea un buen evento el F1 Live de Marsella y espero que sea igual de grande y igual de exitoso que el de Londres que se hizo este año y con esto me despido, adiós, camifuera, chao